Tengo algo que contarte. ¡Dime! Que voy a dejar la medicación. ¡Pero te has vuelto loco! Es muy importante que sigas estrictamente las instrucciones de esta medicación. El tratamiento pierde todo su efecto sobre tu cuerpo si lo interrumpes. Esto quiere decir que tu organismo lo rechazará si tratas de retomarlo en cualquier otro momento. Aquí tienes la receta. Y no te olvides de tomar la pastilla. No puedes dejar la medicación, ¿sabes lo que pasará si haces eso? Me dan igual las consecuencias. Lo que realmente me aterra es despertarme cada mañana buscando en su lado de la cama. Temo. Tienen que desaparezca el olor de su ropa. No tienes ni idea de lo difícil que me es lidiar con los efectos secundarios de este tratamiento. Además, el médico dijo, las posibilidades de sobrevivir sin el tratamiento siguen siendo altas. Pero esa pequeña posibilidad todavía sigue existiendo. Mira, si mi vida fuese la de antes, me darían igual los efectos secundarios. Pero ahora, solo quiero arriesgar. No puedo dejar que te abandones así, sin más. Eres mi mejor amigo. No puedo quedarme aquí sentado observando cómo decides matarte. Lo sé. Pero no quiero nada de nadie. Solo... Solo quiero estar solo. Por favor, no se lo cuentes a nadie. No me va a pasar nada. Por favor, no se lo cuentes a alguien. Da. ¡Gracias! Buenas noches. Estaba intentando dormir pero me asustaron los ruidos y venía a comprobar que está todo bien. Sí, lo siento. Me tropecé y creo que hice más ruido del permitido. Me alegro, entonces. Soy Alicia, que nunca habíamos tenido la oportunidad de presentarnos. Ya, es que no suelo ir a reuniones de vecinos. Por el mismo motivo que tampoco cojo el ascensor. Bueno, ¿y qué te parece si entro a cavarme el chocolate caliente para que te animes a coger el ascensor? Es que tengo trabajo mañana y... ¿Sabes qué? Venga, pasa. Sí, 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 sí. Bueno... Es curioso lo incómodo que se vuelve el silencio cuando tratas de cubrirlo porque te preocupa, ¿no crees? ¿Qué? Piénsalo. Yo pienso en ello muchas veces. Cuando estás delante de una desconocida parece que el problema es quedarte sin nada que decir. Pero más bien es que te quedas sin nada que querer decir. ¿Y no es lo mismo? No. Si te fijas, cuando una cosa no te parece lo suficientemente interesante, la censuras y no la añades a la conversación. No es como cuando tienes confianza con alguien y te olvidas de ese filtro haciendo que la conversación fluya. ¿Le sueltas este rollo a cada persona que conoces? No. Solo a los tíos a los que me parece que una conversación sobre el pan integral puede llegar a convertirse en apasionante. Entonces déjame que te derive una tostada. Bueno, eso no era necesario. Y dime, ¿qué hacías hasta que entré a molestarte? Esos ruidos no fueron solo de un tropezón. Estaba... bailando. ¿Bailando? Sí. No. Bueno, sí. Lo he intentado. Pues... practiquemos. ¿Quieres ver no hacer el tridículo? No es tan difícil. Ven. 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 Tú pones tus manos aquí y yo pongo mis manos aquí. Ven. Ahora el silencio no es tan incómodo. Ahora el silencio no es tan incómodo. Se nos ha hecho tarde. Debería irme. Es una pena que vivamos en el mismo edificio. Te iba a invitar a que te quedaras. Hasta mañana. Y ya está. Vela es nochesfapí. Vecho. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Te espero en la cafetería de abajo. Estaré lista en 30 minutos. Vale. No, no. Lo de siempre. Lo de siempre también. Lo de siempre también. Lo pasé muy bien ayer. Creo que hasta tengo agujetes de bailar. Nietzsche dice que deberíamos considerar perdidos los días en que no hemos bailado al menos una vez. Entonces, según tú, el puto Nietzsche dice que estuve perdiendo el tiempo hasta ayer. Nietzsche tendría muchas formas de saberlo. Como preguntándote si preferirías viajar al futuro o al pasado. ¿Y bien? Yo sin duda viajaría al futuro. Prefiero lo novedoso y la emoción de lo desconocido. Tú no. 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 Te vas de sal1. Te vas1 al filtro. Te vas1 de al aire en el frito. Te vas1. Te vas1. Con те vas1. Te vas1. Te vas1 unaичion. Con necesario irán ver si solo. Ex machine- tener c也. Te vas1. Te vas1. Has tenido que pasarlo realmente mal Han pasado tres años Y sigo soñando con la pequeña cada día Que me da Un beso de buenas noches Nunca quise creerlo Ni asimilarlo Pensaba que se trataba de un error Y que en cualquier momento volverían a aparecer Pero nunca regresaba Hasta que apareciste tú en mi puerta En pijama Y con una taza de chocolate Y con un baile que cambió mi vida Hacia un futuro desconocido Como dices tú Hay una razón por la que te cuento esto ahora Alicia Que voy a dejar la medicación El médico me ha dicho Que estoy sufriendo las consecuencias Por haber interrumpido el tratamiento No tengo ninguna razón para seguir Estoy tan cansado de todo No hay nada más que hacer ¿Qué sentido tiene? Y ahora Pienso en lo que pudo haber sido Su piel Con la mía Su voz Sus ojos Nuestra nueva casa Nuestros hijos Nunca cortéis un árbol en invierno Nunca toméis una mala decisión En los momentos bajos Esperad Sed pacientes La tormenta pasará La primavera Llegará La primavera La primavera Mu disturbo La primavera La primavera La primavera La primavera Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.